El título de mi trabajo es Constitucional Projects for the Division of Powers during Tavide's Empire. El artículo trata, como el título indica, sobre los proyectos constitucionales que se publicaron durante el breve Imperio de Tavide, que era de 1821 a 1823. El artículo es importante sobre todo porque, en general, los historiadores han subestimado el periodo distribuido para la historia constitucional. De hecho, es una verdad historiográfica en este momento que a partir de 1821 las ideas constitucionales más importantes para México provenían de España, y concretamente de la Constitución de Cádiz, que en efecto era la Constitución en vigor cuando se hizo la independencia. No obstante, mi trabajo muestra que los diputados que asistieron al Congreso Constituyente que convocó Tavide en 1821 para reunirse en 1822 tenían a su disposición un gran número de proyectos alternos. No es el caso de que los mexicanos del Imperio no conocieron los gobiernos y las formas de un gobierno que existían en otras partes del país. Podemos ver los proyectos que estudio en este artículo, por ejemplo, que conocían bien el sistema de gobierno de la Gran Bretaña, por ejemplo, que conocían también varios proyectos constitucionales y constituciones que habían estado en vigor en Francia. Igualmente, conocen o muestran conocimiento de algunas de las discusiones constitucionales que han tenido lugar en otras partes de América Española. Entonces, en general, en este artículo, lo que quiero mostrar es la riqueza del debate que hubo durante apenas, ni siquiera llegaron a nueve meses de debate y, sobre todo, para mostrar que, al contrario a lo que la historiografía ha gustado mostrarnos durante muchos años, Tavide no tenía un proyecto para ser un dictador. No hay evidencia que sugiere que su gran ídolo era, por ejemplo, como han sostenido algunos historiadores, su gran ídolo era Napoleón. De hecho, lo que vemos es que más bien al gobierno Tavide y sus colaboradores más cercanos, el ejemplo que más les gustaba era el modelo constitucional de la Gran Bretaña, que evidentemente era distinto al modelo que se adoptó en 1824, pero por sí no le hace un proyecto de dictadora. Gracias. 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 Gracias.